Nos ponemos frente al no. Nosotros le decimos un no a un hijo y le estamos diciendo un no desde lo verbal, pero también el niño nos analiza desde lo conductual, desde nuestra fibra tónica. Si yo digo un no firme, tengo que acompañarlo con el rostro, con el cuerpo, con el tono de voz. Si yo digo un no donde el niño puede percibir un sí y si sigo insistiendo lo logro, es lo que va a hacer. Tenemos que tener muy en cuenta algo. Todo no genera la necesidad en todo ser humano de buscar el sí. Si no, miremos lo que pasó hace un ratito que ustedes estaban informando en la camioneta, vía vallas. Hay un no pasar. Calle es cortada, no puedo pasar. ¿Y si por la vereda? ¿Y si por acá? Es no. Estamos buscando el no que sea un sí constantemente. ¿Pero eso es algo lógico del ser humano o no? Está en nuestra naturaleza, si nosotros la educamos, eso lo podemos cambiar y lo comprendemos. ¿Cuántas personas hay que dicen, por esta calle no puedo pasar, listo, y ya diagraman su recorrido diferente? O esto no puedo hacer y directamente arman su conducta diferente. El tema es desde niño cómo escuchó, cómo aprendió y cómo asimiló e internalizó ese no. Si nosotros nos ponemos firme, si por ejemplo dice, no quiero tomar el remedio, el niño puede decidir sobre su salud. Nosotros somos los adultos responsables de su salud y le damos el remedio. Nosotros sabemos, por ejemplo, que ponerle una vacuna le va a generar un dolor al niño, pero se lo colocamos para evitarle un mal mayor. Eso mismo debemos comprender con el no. Si desde niño nosotros colocaríamos los no firmes, muchas cosas que pasan con jóvenes, con adultos y adultos mayores, no estarían pasando. Porque la educación estaría siendo diferente. Hoy en día vemos que los papás dicen, no, dentro de cinco minutos se transforma en un tal vez y dentro de diez pasa a ser un sí. Entonces el niño busca ese sí. Y no solo los padres, los padres son los primeros formadores, el hogar es el primer formador. Después está la sociedad. Entonces como no adquirí el valor del no en casa, no tiene valor afuera. Al no tener valor afuera, si me dice un policía, no se puede pasar, desafío la autoridad y trato de pasar. Desafío el límite, lo personal de la otra persona y lo avasallo, lo llevo puesto y trato de que haga lo que yo quiera y no estoy respetando. Entonces el no tiene un fundamento también en el respeto. Tiene también un fundamento en la formación de uno de aprender a tolerar las frustraciones. Entonces un niño frente a un no se frustra porque no logra conseguir lo que quiere en ese momento. Pero después aprende a poder manejar la frustración, a generar paciencia. Entonces acá vamos a disminuir dos indicadores muy grandes en la adolescencia y en la adultez. Que es la ansiedad que nos lleva puesto a conseguir ya el sí y es una descarga que se va generando en el cuerpo. Y esa necesidad lleva a no medir lo que estoy pasando por encima. La otra persona, las reglas, lo que sea. Quiero mi sí y voy por mi sí. Entonces el cuerpo reacciona frente a eso. Y la otra es la poca tolerancia a las frustraciones y al esperar los tiempos de los demás. ¿Eso dónde tiene la base? En aplicar bien el no cuando es de niño. Si la mamá y el papá dicen no, es la mamá y el papá. Si la mamá lo colocó, el papá también lo respeta. Si papá lo colocó, mamá también lo respeta. ¿Por qué? Porque estamos respetando y estamos formando un ser integral a futuro. Estamos viendo hoy a futuro cómo va a ser este individuo. Entonces este individuo lo vamos a estar formando hoy con un no con explicación. No es el no porque no. Es no por esto. Y ahí es donde el chico aprende a comprender por qué, me están diciendo no, se acomoda, se adapta, espera, respeta, analiza, evalúa. Y esa síntesis, ese proceso mental es lo que lleva a adecuar la conducta personal, a poder tolerar las frustraciones, al respeto, al respeto a sí mismo, al respeto hacia los demás. Porque si no después vemos conductas que son impropias y que son conductas totalmente sacadas de contexto, sacadas de raciocinio. Son impulsivas y esa impulsividad no tuvo freno nunca. ¿Es correcto esto que vos señalabas, decir no y explicar por qué es no o a veces es no porque no? Depende de las edades, siempre es bueno explicar. Y siempre es bueno que como padres, si son niños pequeñitos, nos bajemos y los miremos de frente. Porque si nosotros decimos no y el niño está en nuestra espalda, no puede ver nuestra cara de por qué no y no entiende. Entonces, tengo que dejar lo que estoy haciendo, dedicarme, tomarlo por los sombritos para que me mire la cara y explicarle, es no por esto. No porque te pueda hacer daño, no porque esto, no porque aquello. Por ejemplo, no vas a ir ahora a la pileta porque hay mucho sol y te vas a quemar y después te va a doler. Entonces, de esa forma le explicas la secuencia de lo que le pasaría. Entonces, ahí atenuás la necesidad de lo sí. Porque ya tiene la explicación, ya tiene el fundamento. Karina, los tiempos han ido cambiando. Cuando yo era chico, por lo menos, y varios de mi generación. Era no porque no. Era porque no, era no, porque no, y era no. Y vos te quedabas con eso, con que era que no. Está bien, no teníamos una explicación y después la fuimos descubriendo a lo largo de nuestra vida. Digo, pero había un sentido, me parece a mí, que del respeto, que imponían los propios padres. Exacto. Es que eso es la postura tónica. Recordá la postura tónica de tus padres cuando te decían que no. ¿Es la postura laxa que hoy muchos papás tienen? No. Era una postura tónica, firme, con una voz dura, firme. No dura en el sentido de castigo, ni de reto, ni de agresión. Sino dura en el sentido de que no era, no, mi amor. Era no. Y listo. Y el cuerpo acompañaba al no. Hoy es, no, y ya en ese tono, en esa postura, ya el niño está viendo. Yo le digo a los papás, la tranquilita, donde ese no se va a convertir en sí, y donde ya, donde la pudo abrir un poquito, la abrió del todo. Y después ya viene todo. Hay una generación, bueno, y me incluyo para no quedar analizando todo el tiempo, pero somos una generación de padres a los que les cuesta mucho poner límites, establecer el no, manejar la frustración de nuestros hijos. Es que en realidad hay una generación que está de bisagra entre el no firme, fuerte, duro, sin explicación, y esta generación de niños que vienen con demasiada información de otros lados, que te piden un nivel de exigencia muy alto y vos estás en el medio en que no quiero ser esto, pero tampoco sé cómo manejo esto. Entonces en eso es como que necesita uno sólido, sólida base, sólido apoyo para poder plantarse y decir, por esto. Bueno, y a propósito de eso, uno está ante una nueva generación, una generación de niños atravesados por la tecnología. Donde lo que hace la tecnología es establecerles y garantizarles a ellos la inmediatez. Nosotros éramos chicos y teníamos que esperar el lunes una semana para ver la serie que nos gustaba. Teníamos que esperar los horarios. Ahora hay una generación de niños que no tiene que esperar más que el tiempo de conexión de Wi-Fi para poder ver la serie, el video, o escuchar la música que les guste, incluso omitiendo hasta el anuncio previo a eso. Y vayas donde vayas, en una habitación hay un televisor conectado a Wi-Fi, además. Exacto. Vaya donde vayas, en la habitación de tu casa. Y si se cae el Wi-Fi hay que tolerar la frustración de señores sin Wi-Fi. Digo, ¿cómo manejamos eso? Son niños que además están como muy acostumbrados a la inmediatez, a que todo es ya. Explicándole y mostrándole la importancia de respetar los tiempos. El Wi-Fi se cayó, no funciona y no funciona. Agarrá la pelota, anda a jugar afuera. Agarrá la muñeca, ponete a jugar. Agarrá el juego que quieras y ponete a jugar. Sí, pero voy a esto. Es una generación que está acostumbrada a que todo es inmediato. Por eso. Es el video ahora. Es todo ahora. Es todo ahora. La película ahora. Exacto. Por eso vemos los niños que en la caja de un supermercado no soportan esperar. Entonces se trepan al carrito, bajan, van, vienen. Eso es ansiedad pura. Eso es porque no puedo manejar el cuerpo con el límite que me está poniendo la cola, la secuencia que debo esperar. Entonces de esa forma podemos decir, bueno, cantemos. A ver qué canción se te ocurra en este momento. Estamos en la cola del supermercado. A ver qué canción. ¿Qué podemos hacer? Juguemos con los dedos mientras que esperamos. O sea, dar alternativas para que la frustración sea un mecanismo de aprendizaje y no sea un mecanismo que lo lleve a una eclosión. Karina, ¿esa frustración no parte, por parte, valga la redundancia, de los padres también? ¿A miedo que sean padres frustrados en la educación de los chicos? ¿No se traslada a eso? Muchas veces sí, en muchos casos sí. Aparte muchos te dicen, lo que pasa es que como yo no tuve, le doy. Ah, eso. Y ahí está el grave error. Es decir, no tuviste porque fueron otros tiempos y porque te dieron lo que pudieron tus padres. Lo mayor que puede dar un padre es lo que da. No podemos, nosotros tenemos un ideal de lo que queremos que nos dé. Y los papás tienen una realidad de lo que te pueden dar, en todo. Pero en lo que es educación, lo que es valores y demás, tenemos que tener en cuenta que hoy nosotros podemos tener acceso a muchísimas más cosas para brindarle a nuestros hijos. Pero cuánto eso les es beneficioso, darle sobre que demandan, darle las cosas. No le estamos enseñando a esperar, no le estamos enseñando el valor de las cosas, no le estamos enseñando el proceso de logro de las cosas, que es muy importante para que ellos también lo disfruten. Porque ellos te pueden pedir algo y en el momento se lo diste y como ya lo obtienen, ya están mirando otra cosa que quieren pedir. Entonces no analizaron, no vivenciaron ese proceso y no disfrutan lo que le estás dando. Y después tenemos habitaciones, como me pasa con muchos niños que tienen muchísimos juguetes y gracias que existe el once por todo porque siempre trato de que todos mis pacientes colaboren con esto. Pero el hecho está en que tienen muchísimos juguetes porque la demanda es constante y al darle es constante. Entonces eso es lo que tenemos que manejar, darnos cuenta de qué rol cumplimos. De papás, formadores, los iniciadores de la formación de todo ser humano es la familia. Y de ahí al más, después compartimos con las entidades educativas. No delegamos a la entidad educativa, nosotros somos formadores primarios de todo ser humano. Y cuánto padre que se empeña en esta Navidad tratando de responder a las exigencias en la carta a Papá Noel, que también es todo un tema. Niños que no saben qué pedirle a Papá Noel. En el consultorio trabajamos muchísimo con muchos pacientes en la carta de Papá Noel y dejando siempre abierta la posibilidad a que Papá Noel, dentro de sus posibilidades, en el arbolito de cada casa de mis pacientitos, deje lo que puede, pero que lo deja con mucho amor, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que agradecerle a Papá Noel. Y también pedirle que a todos los niñitos que no tienen la posibilidad de poder cumplir el sueño de que me traiga lo que pido, que al menos un gran beso que se lo deja encargado a la mamá y al papá para que se los dé, esa noche también lo puedan recibir con muchísimo amor. Karina, ¿te has encontrado en el consultorio con niños que están atravesando una situación realmente, entre comillas, de gravedad, que le puede llegar a costar salir de esta situación o no? De poder respetarlo. De poder respetar, sí, de que le pongan límites y poder salir de eso. Porque me imagino que eso se debe trasladar a la escuela, al grupo de amigos, bueno, a la vida social de ese niño. Sí, se ve mucho en consultorio. Y se ve mucho cuando uno les coloca límites, porque yo le digo, bueno, mira, esto no lo podemos hacer ahora. Lo hacemos en tal otro momento, pero ahora vamos a hacer esto. Y hacen así y se van acomodando y van haciendo. Y después, como saben que siempre yo les voy diciendo los tiempos y las cosas que vamos a hacer y los límites, cómo son, es notable cómo buscan y cómo buscan el afecto. Y muchos papás me dicen, lo tenés todo el tiempo zumbando en el sentido de las reglas y aman venir con vos. Y me pasan, me ven a la peatonal, corren, me dan un beso, un abrazo. Pero para muchos niños les cuesta creer que estoy en la peatonal y no estoy en el consultorio. Porque ellos como me ven en ese lugar, creen que vivo ahí adentro. Entonces cuando me ven afuera es toda una emoción. Pero también lo veo en adolescentes, en jóvenes, que los tuve de pacientes de niños, que los tuve de pacientes más grandes, o chicos que han comenzado. Y cuando uno les ordena y les marca la importancia del no y del esperar, cómo tienen el reconocimiento y uno dice, me va a odiar. Y no, y nos terminan amando. Y cómo se traduce esto luego en su vida adulta, pensando en esto que marcábamos. En un niño que no entiende un no, ¿se puede esperar que siendo joven, adulto, pueda entender el no de una mujer? El tema es ese. Cuando en su pareja, supongamos, en algún vínculo afectivo, hay alguien que le pone el límite y le dice hasta acá. El tema es cuando este joven, este adulto, en algún momento en la casa lo va a comentar. Entonces, hablarlo como padre y decir, mira, nosotros fallamos, pero el respeto tiene que estar. La importancia del respeto tiene que estar desde niño, tiene que estar desde marcado. Si no lo adquirió por X razones, la verdad nunca es tarde para que lo aprenda. Obviamente de adulto, de joven, y le va a costar más. Y a veces el límite se lo colocan de muy mala manera en la calle. Pero de alguna forma lo debe aprender y en las relaciones íntimas y las relaciones personales es donde más se vivencia y es donde urgente tenga que hacer terapia. Estos escraches que estamos viendo, así se lo han denominado, donde una cantidad de mujeres se animaron a salir a contar de jóvenes diferentes situaciones de abusos vividas con varones a los que denunciaron con nombre y apellido. Independientemente de debatir si es correcto o no este tipo de modalidad en las redes sociales. ¿Este es un límite brutal que se le puede poner a un varón para que entienda esta exposición donde entiendo que hay una cantidad de varones avergonzados por esto, por los detalles que se están conociendo de sus acciones? ¿Puede ser un límite o la manera de ponerle un límite y que ellos a partir de esto puedan escarmentar, aprender, entender sobre límites o no? Lamentablemente no, por el hecho de que están tan habituados a este tipo de redes sociales y a este tipo de cuestiones que no es una cuestión que afecte. Sí el hecho de que a esta persona se lo siente frente a la otra, con una familia, con un contexto detrás, mira pasó esto, esto y esto. Con todo el contexto legal también puede ser de respaldo, pero enfrentar la situación en contexto. Vos tus padres, la chica los padres y poner en situación lo que ha pasado. Así sean adultos, así tengan más de 20 años. No importa. ¿Por qué? Porque esa joven que está diciendo lo que pasó, no lo está diciendo desde sus 20, sus 23, sus 30 años. Lo está diciendo en el momento que habló. Es decir, esa que hoy está hablando no es la mujer que tenés cronológicamente enfrente. Es la pequeña, es la adolescente que sufrió eso. Esa es la que hoy encontró el canal para hablar. Entonces esa voz no es de la de 20, es de la edad que sucedió. Karina, ¿y hay algún tipo de estudio en que pueda aprobarse, perdón, lo que Telma haya dicho en su caso particular? Sí, sí, hay estudios. Sí, hay muchas evaluaciones que se pueden realizar y que se pueden hacer y se pueden comprobar fehacientemente. Y se puede comprobar también, hasta en las pruebas va a saltar, va a salir, el miedo que está atravesando esa personita que está sufriendo detrás de esos ojitos. Y vos en tu estudio, en tu consultorio, ¿has descubierto algún niño que ha sido abusado en este tiempo? Hace muchos años sí, 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 sí. Y trabajé con niños que pasaron por esa situación y también trabajé en su momento como oficial de justicia, como perito, no en Entre Ríos, sino en la ciudad de Rafael, en Santa Fe, también con casos de abuso. Por eso te digo la veracidad de las pruebas que se pueden tomar y lo que se evalúa y lo que se ve. Y que no se reduce únicamente a lo físico, porque lo que dicen muchos es cómo comprobas un abuso que sucedió hace nueve años. La mente te lo dice y las pruebas están muy avanzadas. La parte de evaluación psicológica está enormemente avanzada, muy fina. La parte de neuropsicología también. Entonces eso es lo que te da los fundamentos y te da el fundamento psicológico con la causa orgánica que te lo está mostrando. Claro, obvio. Vos como mujer y profesional, ¿qué le decís a esas mismas mujeres que no creen, que descreen de este relato? Que tengan empatía y que se fijen qué situaciones están planteando. Es decir, que una chica use un llorcito, que una chica use una pollera, que una chica use una malla en la playa, no está provocando, no está haciendo eso. Simplemente está vistiéndose como quiere y no está generando una situación de avance. Porque ahí es el respeto hacia la persona, hacia ellos mismos. ¿Y cómo juegan los vínculos y lo que cada joven aprende a partir de lo que vivencia con sus propios padres? Te lo pregunto porque uno conoce una cantidad de situaciones familiares donde hay un padre que no respeta a esa madre. No porque la golpee, no porque la agreda, sino porque no la reconoce como autoridad, porque la madre dice algo y el padre va atrás y la desdice y se hace lo que dice el padre. Perdón, Teacoto, ya va a venir tu padre. Claro, ya va a venir tu padre. Donde el límite lo pone el padre, donde la autoridad y donde también quien decide hasta dónde se avanza es el varón. Y ahí hay una niña y hay un niño aprendiendo de eso. Una niña que entiende que el límite lo pone el varón, que va hasta donde el varón quiere, el varón que aprende que va hasta donde él desea. Eso también me entiendo que... Eso era lo que hoy te decía. Y si es tanto, ¿no? Exacto, eso era lo que te decía hoy. Si mamá dice algo, papá también lo cumple. Y de esa forma lo llevan a los límites. Si no hay una unión, no hay un parámetro de crianza que los dos padres acuerden en función de, está complicada la situación. Pero se puede trabajar muchísimo. Yo siempre le digo, tengan un diálogo en común, tengan un mismo diálogo porque los niños tienen dos elementos. Observación y tiempo. La observación de todo nuestro cuerpo y el tiempo de mirar. En el marco como un plan, ¿no? Entre los padres. Exacto. El no es una forma de decir te amo. Y si nosotros no colocamos un no, lamentablemente, en algún momento, yo siempre le digo a los papás, no se coloca un no a tiempo, son cinco dedos cruzados en la cara de tu hijo cuando seas joven o adulto. ¿Cuándo querés que lo aprendas? En algún momento el no lo va a aprender. De buena forma, explicándolo dulcemente, con contención, con cariño, o de la peor de las formas. La vida enseña al no y nos enseña al no constantemente. Entonces, si nosotros estamos constantemente viendo y avasallando, aparte, volviendo a lo que dijo del mensaje, los derechos del niño. El derecho del niño es ser educado y ser formado. Un niño no tiene criterio de análisis y de evaluación para saber lo que es correcto para sí mismo a la edad que lo está planteando. Por eso, los niños no nacen de un repollo, nacen de adultos que tienen la función de padres y son los guías, son los responsables de la formación de los niños. El autoritarismo era caminar delante y el niño pisaba las huellas de los padres. La formación correcta es la guía. Yo estoy a tu lado, te acompaño en tu crecimiento, te marco las consecuencias de cada una de las decisiones y estoy para acompañarte en la formación constante de tu vida. Entonces, el no forma parte de una situación de aprendizaje diaria. Y es el adulto que pone el límite. No, porque se me venía a la mente esto que vos señalabas en cuanto a ir al lado llevándolo, pero la importancia del límite que tiene que poner el adulto y a esto vuelvo a partir de la denuncia de abuso de Telma y algo que marcó, entiendo yo, esto es a título personal, desde su perversión, el propio D'Artés diciendo yo era uno más de ellos y en realidad era un adulto de 45 años vinculándose con adolescentes de entre 16 y 18. Y el error y esta cosa tan perversa de creer que era un par y en realidad no, Telma tenía que vincularse con jóvenes de su edad no con un hombre de 45. Y ahí también está el criterio... Y cuántos padres que quieren ser pares de sus hijos. Exacto, no, no, no. Es decir, cada uno en su edad tiene que vivir lo que debe y si uno tiene 45 años y tiene un hijo de 12, de 13, no es que yo me bajo de los 45 a los 12, a los 13. Están en mi casa, están jugando, están en la pileta, están en Maya, no significa que yo voy a estar en la misma situación chapoteando con ellos. Como padre tengo que estar en una cuestión de no invadir los espacios de jóvenes, las charlas de jóvenes, pero a la vez siendo el controlador, por así decirlo, que todo funcione bien y que sea de diversión, respetando siempre el otro. Yo no puedo bajarme de la edad. Tengo como, digamos, Juan D'Artest, 45 años, estaba con una chiquita de 13, de 12, tiene que ubicarse en sus 45 años y no en la fama de su nombre para transgredir situaciones y hacer uso y abuso de su cartel. Tiene 45 años y tiene que comportarse como un hombre de 45. ¿Un chirlo es una manera de decir que no? Depende qué edad, frente a qué y siempre es en la cola. Dios puso el almohadón anatómico del no en la cola. No es en la cara, no es en las manos, no es en el cuerpo completo. El no va en la cola con la mano tipo cucharita, entonces es más lo que suena que lo que duele y queda en el sonido el puc de la cola o del pañal que suena como un terrible chirlo y en realidad es nada porque simplemente se movió el cuerpo, nada más. Tiene que acompañar a los abuelos, los tíos, toda la macro familia que se encuentra que si mamá y papá puso un no, los abuelos y demás, aunque duela, respeten el no que han puesto los padres. Pero eso nunca va a suceder. Sucede, sucede. Yo a veces tengo reuniones familiares en el consultorio para por favor colaboremos con la formación. Sí, a veces los esposos también es como que cuesta, ¿por qué? Porque muchas veces están más horas afuera, entonces cuando vienen dicen bueno, pero no le puedo decir no. No, sí, es una forma de decir te amo. Siempre que cuando uno toma esto de que es una forma de decir te amo y que es una parte de formación, de aprendizaje, el no es mucho más fácil. Y los chicos lo agradecen, ¿no? Sí, sí. Hay una cantidad de niños esperando que se les ponga el límite y que le digan que no algo muchas veces. Sí, yo lo veo, como te decía. La gente en realidad esperando el no. Sí, como te decía en el consultorio, después van y están pegoteados y yo estoy constantemente marcando, marcando. Karina, la última y no te embrumamos más, no te voy a perder más tiempo. La persona que es abusador de adulto, en este caso Juan de Artés, ¿fue abusado de niño? No, o sea, siempre hay un patrón de que repite lo que pasó, pero no siempre es tan matemático. Gracias.